Música Habitantes del municipio Las Terrenas en la provincia de Samaná demandan del gobierno la intervención inmediata del tramo carretero que permite al acceso de la playa Punta Popi, el cual ha sufrido ciertos derrumbes con los pasados temblores de tierra. Estos aseguran que si no actúan al respecto, podrían producirse un trágico accidente de tránsito, ya que el paso para vehículo es casi nulo y por allí transitan muchas personas que desconocen la situación. Sí, desde que vino, desde que se dañó, desde el terremoto, que vino, lleva todo eso, y es una pena que en el centro de la terrenas, la parte più linda que tenemos aquí, pegada a la Punta Popi, tenemos una cosa, una calle donde se está cayendo, que todas las vemos, eso no es que queremos hablar mal, sino que está muy mal hecho ahí, cualquiera puede terminar así. Tuve un accidente prontamente y de muchas personas va a haber ahí, porque mira cómo está ahí esa calle, mira cómo está la calle, que de en vez de arreglarme los detreídos que ponen, los detreídos que tienen ahí puestos ahí, y eso es lo que va a buscar, un accidente de mucha gente ahí.